Bienvenidos a Cuidarte, un programa en el que te damos todos los recursos, formación e información para que puedas llevar una vida saludable, de un modo sencillo y con pequeños gestos que incorporar día a día. Porque creemos la revolución de las pequeñas cosas y porque queremos ayudarte a tomar las riendas del estilo de vida que deseas. Soy Marta Reguero y hoy vamos a hablar de psicología transpersonal. ¿Qué es la psicología transpersonal? Ella es Virginia Gawel, es psicóloga, terapeuta, docente, escritora, ha sido pionera en difundir precisamente la psicología transpersonal en Argentina y en América. Es fundadora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, de la institución de la que ella es directora. Y bueno, este enfoque que yo creo que os va a encantar una vez que, porque cuando vas leyendo, cuando te vas informando de en qué consiste, a mí me viene a la cabeza la idea de, bueno, esto tenía que estar inventado. Si no lo han inventado, lo tendrían que inventar. Porque ella ahora nos va a aclarar cuál es el enfoque y vais a coincidir conmigo, yo creo, en que es un enfoque muy bonito de la psicología, muy completo. Por fin vemos a la persona tratada desde todos sus ángulos y salimos de muchas dudas de tener que escoger entre ciencia, espiritualidad, creencia, bienestar. Bienvenida, Virginia, y muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Muchas gracias, Marta, por tu presentación tan amorosa y por esta invitación. Y un abrazo a todos los que te escuchan en tu podcast. Y para empezar, porque no te puedo hacer otra pregunta más que que nos cuentes y nos expliques, pensando eso, que nosotros a lo mejor podemos haber leído, podemos haber oído, y tú nos vas a aclarar con una pequeña exposición de qué es la psicología transpersonal. ¿Cómo no? El modo en que lo presentaste, aunque sea en el título, me parece muy apropiado, porque en esto de que si no existiera habría que inventarlo, yo suelo dar cursos y clases online hacia todo el mundo hispanohablante, pero sobre todo en esta época del año, que sería la segunda mitad del ciclo lectivo en el hemisferio sur, me invitan en universidades y colegios de psicólogos, y la gente que está en formación en psicología, hay veces en que está a punto de graduarse ya. Entonces, bueno, aparezco yo diciéndoles, bueno, después de Freud vino Jung, después de Jung vinimos nosotros, los que estamos en la sala, pongo el logo de la institución, y antes de Freud había psicología. Y ahí empiezo a mostrarles una barra de tiempo donde cada palillo de radical es un siglo. Entonces pasan mil años, pasan dos mil años, pasan tres mil años y empiezan a empalidecer, porque había, claro, hay tres mil a cinco mil años de psicología, solo que en Oriente. Entonces, hoy en día lo que desde los años sesenta se empezó a buscar fue recuperar esa psicología que había florecido en Oriente antes de los ancestros de Freud, te diría, cuando la psicología se cultivaba particularmente en los monasterios. Uno se hace a la idea a veces de que en los monasterios se ora solamente, o no sé si es solamente, que básicamente se ora. En verdad, en distintas tradiciones lo que se estudia es el psiquismo completo del ser humano, porque se estudia cómo trabajar con las emociones aflictivas, por ejemplo, cómo se trabaja para serenar la mente, para autocentrarse, cómo se trabaja para hermanarse con el cuerpo, para poder... Inclusive hay técnicas, por ejemplo, en la psicología budista, por decirte, que son para abordar los momentos traumáticos, porque no es que el enojo, los celos y los traumas aparecieron en nuestra cultura y en nuestros tiempos. Eso siempre existió. El ser humano en sí es un infante y es bastante parecido al que era dos mil, tres mil, cinco mil años atrás. Cuando vamos hacia esas tradiciones de espiritualidad, encontramos que no sólo es lo espiritual en el sentido de lo trascendente, sino que lo que busca es llevar una vida terrena coherente. Coherente en base a valores, coherente en tanto a que podamos coordinar nuestro sentir con lo que pensamos y con lo que hacemos, coherente entre nosotros y nuestro medio, al que, bueno, es evidente más que nunca que nosotros como humanos y el medio en el que nos movemos, lo vamos rompiendo, lo vamos destruyendo. Entonces, lo que encontramos en aquellas fuentes es una psicología que brinda una mirada no patologizante del ser humano, o sea, la patología sí existe, pero en las universidades nos enseñan solamente la patología, muy poquito de lo que es el ser humano, no diría ni normal, espléndido, el ser humano potente, el ser humano altruista, el ser humano que ama, que se entrega, que se da, que es alegre, que crea. La palabra felicidad, yo suelo preguntar así por verlo, a ver si algún día todos levantan la mano, en la universidad, en cada universidad, ¿alguno de ustedes oyó hablar de felicidad durante la carrera? Y no, claro, es un desconcierto, porque uno esperaría, ¿dónde sería la de arquitectura que enseñen sobre felicidad? Entonces, bueno, la felicidad, la amistad, el amor, la lealtad, los valores, entonces, bueno, hoy en día está habiendo una revolución de la psicología, en donde cada vez más se está yendo hacia oriente, porque también las ciencias se están invitando a esa mudanza de conceptos, por eso el mindfulness, la meditación y la autoobservación y demás. O sea que, en síntesis, Marta, la psicología transpersonal nace alrededor de los años 62 para adelante, integrando oriente y occidente, integrando lo terreno con la espiritualidad y dando la espiritualidad como algo que va más allá del instinto, como se decía en la vieja psicología, la espiritualidad es una sublimación del instinto, no, es de otro orden, no es algo que es de abajo y que, bueno, hago de cuenta que no está abajo y lo pongo arriba, es otra cosa del ser humano y que además es eso justamente lo que nos da la soga para subir a la montaña de la conciencia y de una vida congruente. Básicamente eso, espero haber sido más o menos clara. Entonces, podíamos entender que cuando la psicología transpersonal aborda la mente humana y sus emociones, que es lo que entendemos los profanos de lo que se va a ocupar la psicología, lo que va buscando es una mente sana, pero encima una mente potenciada, o sea, lo que sería buscar nuestro mejor desarrollo o nuestra mayor coherencia que a veces sin llegar a tener una patología, si vemos que estamos como en búsqueda, como que ese bienestar sabemos que tiene que pasar por controlar o saber gestionar nuestras emociones, estamos perdidos. ¿Esta rama de la psicología nos brindaría esa oportunidad de aprender a trabajar con nuestros propios recursos para desarrollarnos y encontrar respuestas en nuestra misión de vida o el sentido que le queremos dar a nuestra vida? Muy bien señalado, Marta, es así. Sí, justamente así como el centro transpersonal tiene como lobo la caracola marina de la amonite, que a veces se encuentran fósiles porque es algo antiquísimo y siguen existiendo todavía, tengo el honor de pertenecer a la Asociación Internacional de Psicología Transpersonal, que es como la mamá de todas las demás asociaciones, y también allí encontramos la amonite. ¿Por qué? Porque de ese centro pequeñito se va haciendo una progresión logarítmica cada vez más ancha, cada vez más amplia, cada vez más, más, más. Entonces, nuestros principios de trabajar sobre nosotros pareciera que los avances son muy pequeñitos, parecen imperceptibles, pero hay que conservar propósito y hay que básicamente practicar, practicar atención, practicar autoobservación, autoobservación, y a medida que uno va haciendo eso, la vida cotidiana oficia de monasterio, diría yo. Creo que es el monasterio más arduo, es el ámbito en donde evolucionamos, en donde nuestros rasgos más toscos están invitados a pulirse, en donde podemos hacer pie en nuestro dolor para desarrollar resiliencia, compasión. y la psicología transpersonal lo que entiende es que la evolución del todo, con mayúscula, de la conciencia, con mayúscula, acontece a través de todo lo que existe y particularmente a través de todo lo sintiente, a través de la naturaleza, de las plantas, de los animales y dentro de los animales, dentro de los animales, el complicado animal humano que somos. Este mamífero, que bueno, le ha sido puesta, o ha ido desarrollando la compleja corteza cerebral, que de pronto, bueno, puede inventar armas de destrucción o puede generar belleza, puede captar íntimamente al otro, puede hermanarse con los demás animales y puede darse cuenta, o sea, es curioso, ¿no? Es como si la naturaleza hubiera ido desarrollando en esa espiral un ser que iba a tener, fíjate vos, en el cerebro, que nos imaginamos toda esa cosa arrugadita como una nuez, si plancháramos eso arrugadito, son dos metros cuadrados la corteza cerebral de conexiones neuronales, metidas, hechas un bollito adentro del cráneo. Es decir, que allí hay millones y millones de conexiones posibles. Eso es parte de la evolución de lo que es el órgano llamado cerebro. Entonces, desde el Big Bang en adelante, podríamos decir que el Big Bang es el centro de la caracola y todo se ha ido organizando y se sigue organizando y se siguen organizando galaxias, agujeros negros y cosas que yo no entiendo y dentro de lo que me es accesible se sigue organizando la humanidad que a pesar de todo va en evolución. Hoy, 2019, para quien escuche este audio, esta conversación nuestra sabrá Dios cuando, en esto de que quedamos para siempre para hacer internet, hay todo un movimiento en donde las preguntas que nos podemos hacer se responden de un modo muy diferente que hace cinco, diez años atrás, que es una mujer, por ejemplo, qué es un hombre, bien hombre, qué es una pareja, cómo se constituye una familia, qué es una buena crianza, qué es un animal, y así suma y sigue cuáles son los derechos, todas las razas son iguales, cuáles son, tienen derechos los animales, está bien que existan los zoológicos, está bien comernos a los animales, son todas preguntas que se daban por sentadas las respuestas, y ya no, y ya no, entonces, podríamos decir en síntesis, Marta, que cuando, cuando uno lidia con sus propias, sus propios dolores y sus propias incongruencias, y cuando uno ve que uno se detesta a sí mismo por no haber cumplido con el trato que había hecho uno con uno mismo, y falla, y quiere no enojarse y se ha vuelto a enojar, y quiere no ser complaciente y ha vuelto a hacerlo, es necesario en esa concepción más grande saber que mi propia evolución es parte de ese Big Bang, no está separado, porque no hay nada separado, yo estoy dentro de esa espiral macro tratando de colaborar con ella, o me arrastra la ola en plena inconsciencia, o colaboro con ella, si colaboro con ella me pongo a trabajar con mis emociones, me pongo a trabajar con mis duelos, con mis dolores corporales, con mi pasado, y si presto atención a ello, lo más natural es que procure colaborar con otros y sus propios asuntos, lo más natural, y esto sucedió mucho cuando nació la psicología transpersonal, años 60, fíjate que estamos hablando de Vietnam, estamos hablando del nacimiento del pacifismo y la no violencia, del vegetarianismo, de lo que era la noción del hipismo como paz y amor, bueno, también aparecen las sustancias psicodélicas, y acá quiero hacer una aclaración, cuando tus oyentes busquen psicología transpersonal, quizás la encuentren también ligada a las sustancias psicoactivas, yo suelo decir, desde el centro promovemos una psicología transpersonal naturalista, es decir que yo vivo en el campo, me crié en el campo, soy hija de campesinos, tuve el tesón y la fortuna de poder estudiar con mucho esmero, pero creo en la naturaleza y sus procesos, y si eso es así, los procesos tienen que darse en base a las leyes de mi naturaleza, forzarlos con sustancias por más que sean sacadas de la naturaleza, el opio está sacado de la naturaleza, el LSD, la LSD no es una sustancia sintética, los cactus, la morfina, sin embargo son sustancias que pueden psicotizar a una persona, inclusive el cannabis, la marihuana, entonces las experiencias internas en Oriente particularmente en los monasterios se insta al trabajo sobre sí, porque ahí hay otro modelo del inconsciente, trabajar sobre sí es dejar que el inconsciente vaya abriendo sus compuertas una a una a medida que estemos preparados, cuando consumimos una sustancia por más que nos digan que es una planta sagrada y que va a ser un proceso cuidado, ¿cuidado qué? Si una vez que ingirió lo que sea la persona ya lo que pasa ahí adentro no puede cuidar nadie, entonces y he visto a personas la verdad es que yo nunca utilicé nada ni nunca lo recomendaría porque no va conmigo pero además porque he visto suficientes personas que no han tenido retorno, no es tan inocente ni es tan maravilloso y suelo decir que la experiencia interna como dicen los maestros del yoga como lo que vos haces del taoísmo y del budismo la experiencia se gana trabajando y el ego lo que quiere es algo así como turismo espiritual y tener más experiencia y otra vez más el punto es cómo integro yo todo eso después entonces te diría que el proceso paulatino de lo transpersonal es ir de lo personal a lo que me trasciende y esto es que deriva naturalmente en el altruismo esto es poder asomarnos cada uno a ayudar a uno a un animal que está tirado en la calle a una persona que no tiene cómo amamantar a su niño a una comunidad a dar clases a quienes no pueden leer todavía lo sentimos como una necesidad porque intuimos que somos parte del todo y eso es un impulso del espíritu así que bueno lo natural es que la psicología transpersonal dé herramientas para darse cuenta de ello y un terapeuta un psicólogo que tenga esta mirada va a saber esas herramientas y las va a compartir con su paciente para que trabaje entre sesión y sesión o sea que no hay holganza entre sesión y sesión hay que hay que trabajar si además lo que están a mí me parecía tan fascinante cuando cuando veía este nexo entre incluso entre la neurociencia que va validando todos estos resultados que a veces parece que si no le ponen un sello de que es algo científico todavía tenemos esta mirada escéptica a veces sobre ciertas cosas y nos remontamos al origen yo cuando cuando leía y veía que eran los textos con los que yo me he formado cuando he estudiado sobre meditación sobre yoga ya cuando yo estudiaba yo me acuerdo que le hacía a mi profesor de meditación siempre las mismas preguntas yo andaba muy intrigada porque yo decía pero es que estas preguntas me las hago yo hoy en día esto que se han preguntado estos señores de hace 3.000 años son las mismas preguntas yo no encuentro se encuentro diferencia en el modo de responder por la narrativa y por el contexto pero incluso el camino que te están señalando es válido hoy porque el camino es la conciencia al final es ir como tú comentabas empezar por ti mismo el trabajarte a ti mismo y a partir de ahí es cuando empieza ese camino que claro como bien decías es un camino largo o sea los atajos exactamente este hecho de que menciones a las neurociencias justamente mira recién mientras esperaba nuestro encuentro estaba recibiendo correo de algo que se llama Galileo Report que está en inglés pero que tiene un resumen en español en estos últimos dos años hay 92 científicos de distintas disciplinas que han firmado aseveraciones que están explicitadas en este reporte Galileo que es la convergencia entre ciencia y espiritualidad o sea que lo que parecían líneas paralelas que nunca se iban a tocar en este momento no son más líneas paralelas convergen hablan de lo mismo y la verdad es que allí tenemos firmando desde psicólogos astrofísicos biólogos moleculares genetistas verdaderamente las más variadas teóricos de los sistemas premios nobel y el informe Galileo tiene el rigor de la ciencia porque es curioso cuando yo empecé me gradué en 1984 Marta y yo ya estaba instruida en algunos temas de psicología transpersonal y sabía que ese iba a ser mi camino no tenía ninguna duda de eso ni siquiera recién se había un esbozo en mi país y en el mundo bueno tardó en ir tomando cuerpo y para aquel entonces era ah pero eso no está comprobado científicamente lo mismo se decía de la psicología freudiana y de todas las demás no está científicamente comprobado que una terapia te haga nada y la verdad es que hoy en día si hay algo comprobado científicamente es todo lo que la psicología transpersonal enunciaba ¿por qué? porque en distintos centros de diferentes universidades del mundo hay equipos de neurocientíficos que se dedican a lo que tiene un nombre es una rama dentro de las neurociencias que se llaman neurociencias contemplativas y escanean cerebros de personas que meditan desde toda la vida uno muy conocido es Mathieu Ricard que es un monje tibetano de origen francés que es biólogo molecular entonces es como un dispositivo intermedio entre el monje el científico y el activista porque es un gran activista por las causas humanitarias y el medio ambiente y demás y su santidad del Dalai Lama desde el budismo hace 33 años propuso la fundación de un centro que se llamó Centro Mente y Vida el Mind and Life Institute que hace 33 años que hace reuniones con científicos de diferentes ramas y monjes para poder dialogar por ejemplo sobre temas tan superficiales como la muerte qué es morirse qué es soñar qué es el sueño lúcido qué es la niñez qué son los condicionamientos que tapa la niñez qué es el sentido etcétera 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 el cerebro el cerebro de personas entrenadas y el cerebro de personas que empiezan a entrenarse y ahí tenemos niños pequeños y ver cómo el cerebro se va va floreciendo comparado con el de un niño que no medita y personas que han padecido por ejemplo trauma de guerra traumas de catástrofes y cómo la auto observación la quietud la meditación va restaurando las zonas del cerebro en donde se veían focos de incendio de trauma entonces se puede decir que son procedimientos autorreparatorios y redondearía esto mira la primera vez que lo escuché me pareció maravilloso me sigue pareciendo en esta cosa de que bueno no está probado que luego del cerebro subsista algo más o sea que una vez que muere el cerebro no está probado que viva algo más y la respuesta es es verdad lo contrario tampoco lo contrario tampoco o sea que no es que sea más científico decir que no está probado no está probado científicamente de que no sobreviva algo más quizás sí sobreviva pero no está probado científicamente ninguna de las dos cosas están todavía probadas científicamente sí hay reportes muy interesantes que van haciendo científicos también de lo que son experiencias cercanas a la muerte personas que las han tenido espontáneamente y los patrones en común que tienen esas experiencias y verdaderamente es una de las áreas de la psicología transpersonal todo lo que hace al entorno del fenómeno del morir muy interesante muy interesante a mí me ha interesado toda la vida también no sé si quieres ir por alguna zona en particular sí te quería preguntar porque al hablar de las herramientas has mencionado antes el inconsciente en la psicología transpersonal el inconsciente es uno de los conceptos importantes o una de las herramientas que trabajáis también tenía yo para preguntarte justo como herramientas me llamaba la atención el inconsciente y me llamaba la atención también el enneagrama y el papel de los sueños esas tres herramientas las veo repetirse en los textos y me interesa saber qué papel tienen cómo se trabaja con ello cómo no cómo no empezaría más porque es más breve diciendo el respecto del enneagrama y lo de los sueños y el inconsciente como es muy nuclear por ahí nos va a tomar un rato más largo y estaré más atenta a preguntas que puedan surgir sub-preguntas que puedan surgir el enneagrama en principio yo lo he tenido como herramientas de test o sea es un tiene un test que permite saber a qué patrones de comportamiento tiende una persona determinada hay nueve patrones básicos hay dieciocho sub-patrones y cada uno de ellos o sea que uno cuando nace ya nace bajo uno de esos nueve patrones y su tarea es la tarea de cada uno de nosotros desarrollar los más sanos aspectos de ese arquetipo que uno encarna y encarnarlo a la propia manera del modo más consciente posible cada uno de esos arquetipos son muy diferentes entre sí a la vez se combinan y al comprenderlo al comprenderlo uno en el trabajo personal se le ordena la vida en muchos aspectos porque es alguien que tiene que criar un hijo y sabe a qué ni a tipo pertenece así se dice por decirte dos muy opuestos un ocho que es un líder que va a tender a ser dominante que es el el niño que con el dedo ya señala y dicen ustedes se ponen de este lado y no se sabe por qué todos los demás obedecen tiene el carisma sabe lo que quiere y sabe cómo hacer para que su equipo gane en tanto que hay otro niño que es más tranquilo es un niño que habla poco no es que sea tímido es tranquilo simplemente y a lo mejor están jugando a un juego donde hay una parte que es menos interesante y se la dan a él en el antiguo juego de la cuerda que saltaban las niñas y los niños bueno es el que da la cuerda no salta y ese niño es un nueve el primero es un ocho y el otro es un nueve y si uno tiene dos hijos dos empleados dos novios para elegir y uno dice bueno ¿puedo darle el mismo tipo de tratamiento a dos pacientes que sean tan diferentes? el mismo tipo de crianza ¿qué debo estimular en uno? ¿hacia qué defectos principales va a tender uno y otro? así como eso hay nueve en YouTube hay unas conferencias en realidad un par de conferencias que di y en una de ellas describo hay diez partes una introductoria y luego está cada eneatipo descripto así que si quieren acceder allí van a encontrar los nueve y eso se usa desde recursos humanos hoy en día a en las escuelas primarias secundarias en los clubes de boyscouts en los cursos prematrimoniales que ofrecen distintas tradiciones espirituales algo así como bueno ahora a ti te parece el encantador porque es un siete que se la pasa haciendo broma tras broma tras broma y está siempre inquieto y siempre haciendo algo nuevo ya vas a venir a decirme no aguanto que se mueva tanto y que jamás se calle o sea que bueno en general el rasgo que destaca y por el cual nos enamoramos es el mismo que termina saturando entonces los vínculos íntimos son un gran gimnasio para poder conocerse entonces bueno el eneagrama lo que da es algo así como un manual de instrucciones de nueve tipos humanos para saber cómo comunicarnos mejor como si fuéramos de diferentes especies yo tengo dos perros que de pronto hacía recién ruiditos mi perra Dana y bueno ella es una perra siete también los animales uno ve su comportamiento y es un siete típico o sea que está así siempre graciosa siempre risueña siempre moviendo la cola demasiado hiperquinética y mi perro Tao es más bien conflictivo y parece que siempre está melancólico y llora mucho cuando me voy pesa 50 kilos salió tan grandote pero es dramático y funciona así su psiquismo entonces aunque no se dé cuenta uno en sus patrones personales también propende actuar sin darse cuenta de determinada manera y si no se el problema es no darse cuenta porque va a ir a parar siempre a la misma catarata la balsa va hasta que cae en la catarata de siempre si ya sabemos cuál es el camino y que va a dar una catarata podemos agarrarnos de una liana y que la balsa no caiga así que más o menos eso es muy interesante como metodología de trabajo sobre sí mismo y para cualquier profesión así que si querés vamos hacia la idea del inconsciente no sé si te quieres porque esto ha quedado muy claro sí la verdad que es muy ilustrativo y muy gráfico además me imagino que luego las interrelaciones entre los distintos tipos también estarán estudiadas ¿no? ya con esa sí sí y en realidad uno tiene que ir estudiando cada eneatipo para después no confundirse y si uno dice un 5 ya tiene que uno saber qué es un 5 entonces uno va pudiendo comprender esa ya es como tejer con un telar porque son 9 hilos diferentes que van apareciendo de distintas maneras y al reconocer cuál es cada hilo uno va comprendiendo muy bien en una última parte de aprendizaje por qué esta persona funciona así o yo funciono así en este momento estoy de esta manera a mí me gusta mucho de la psicología transpersonal más allá de todo lo que es en la quietud y el silencio la autoobservación en medio de la vida cotidiana porque autoobservarse este desarrollo de la conciencia testigo del discernimiento y poder en esa autoobservación administrar las emociones administrar la conducta decir voy a hablar no voy a dejar que esto pase así o voy a callar propendería dar un consejo no lo voy a dar porque esto es mecánico no lo voy a hacer es automático no lo voy a hacer o sea que no sea uno una reacción constante ante la provocación de la vida en verdad la liberación interior es muy concreta más allá de que haya algo más sutil del espíritu los primeros pasos largos de la autoliberación tienen que ver con la vida cotidiana muy cotidiana y ahí es donde uno se verifica y uno dice caramba en otro momento me hubiera puesto loca ante esta situación en otro momento me hubiera enojado en otro momento estaría todo desordenado ¿cómo he ido cambiando con esto? qué bueno qué bueno lo que decías antes de que la vida es un gimnasio ¿no? como la vida cotidiana íbamos entrenando ahí está totalmente es así es así y en cuanto justamente el inconsciente está siempre presente en esta mirada en lo personal te cuento que cuando me gradué mi primato grado fue bastante poco formal para aquella época aunque lo hice en la universidad que fue sobre hipnosis clínica o sea tenía psiquiatras como maestros médicos y se enseñaba la hipnosis clínica a la usanza de aquella época luego aprendí hipnosis ericksoniana y luego fui haciendo mi propio camino y mi entretejido con diferentes técnicas que permiten acceder al inconsciente por una vía que no sea la mente intelectual la vieja psicología procura llegar al inconsciente a través de la interpretación y hay veces en que uno se queda tenía una idea y ahora tiene otra idea pero sigue siendo del orden de las ideas es decir que no pasa nada al nivel de lo profundo hay técnicas que hacen cambio para acceder en forma directa al inconsciente esto empezó en occidente básicamente con Carl Jung el psiquiatra suizo y a occidente para aquella época en que lo transpersonal empieza a acceder a occidente empezaron por ejemplo erick from el del miedo a la libertad y el arte el arte de amar se formó en la psicología del budismo Zen y hasta llegó a escribir un libro con su maestro sobre la doctrina Zen del inconsciente o sea como psicólogo dar testimonio de que hay otro inconsciente entonces me gustaría ver si puedo ser gráfica supongo que en algunos lugares de tu país también debe haber pueblos más pequeños como este en el que yo vivo lejos de la ruidosa Buenos Aires cuando aquí ni el agua de mi casa sale directamente de la tierra o sea hay una bomba que está enclavada en el fondo del fondo muchos metros 30 metros bajo tierra y el agua surge desde allí para poder llegar a la napa de agua limpia como un río subterráneo de donde el agua transparente sale hay que primero cuando se hace la bomba en una casa particular hay que drenar el agua y lo que sale es tierra barro arena piedritas hasta restos fósiles en esta zona han salido de 20 metros bajo tierra o sea animales prehistóricos y hay un momento en donde el agua sale límpida apropiada para beber absolutamente pura la sangre de la tierra diría nuestro inconsciente también es así hay unas capas que es donde llega la psicología más tradicionalista que es como si uno fuera con una pala entonces con una pala dice hay una lata esta lata era de tu abuelo esto que hay dentro de la lástera de tu padre y es cierto y acá hay algo que está podrido y es cierto pero si nos quedamos solamente con pongamos 80 centímetros de terreno no vamos a llegar a mucho más entonces la identidad esencial de la persona está en esa napa profunda a la cual el terapeuta tiene que haber accedido dentro de su propia interioridad hagamos de cuenta que hemos hecho un aljibe allí el terapeuta tiene que tener un balde un cubo con una soga larga para que le ayude al paciente a tirar bien hasta el fondo y ver que dentro de su fondo no sale barro sale un agua límpida que confíe en que así es que en su interioridad hay transparencia hay algo sano hay algo que es una porción del todo en mí el atman dentro del brahman que es el todo la porción del dios dentro de mí yo digo de un modo más risueño el dios más cercano a mi domicilio o sea que de algún modo pedirle ayuda al propio inconsciente sería un modo de orar porque ahí dentro está el conocimiento que he olvidado y también conocimientos que no aprendí nunca conocimientos que vienen inherentes a mi naturaleza y que a veces en que uno los verifica en un niño pequeño que todavía no aprendió nada de la escuela y que de pronto habla comprende sobre la muerte sobre la vida sobre el altruismo o personas que no han tenido posibilidad de instrucción y sin embargo de adentro sacan las verdades porque leen el libro de ese adentro y ahí dentro está la sabiduría entonces la psicología transpersonal parte de un mapa del inconsciente en donde si hay traumas hay conflictos complejos pero hay un núcleo núcleo central que es ese sí mismo si querés esencia nuestra esencia lo que éramos antes de nacer y lo que seguiremos siendo aún después de morir para cobrar forma humana necesitamos armarnos de una personalidad que está condicionada por nuestra época por el país en que vivimos el continente el periodo histórico nuestro género etcétera esa personalidad está hecha de condicionamientos pero quien no toca su esencia quien pierde contacto con su esencia va quedando con una vida empobrecida necesita recuperar el contacto con su esencia y hasta te diría que hay personas que no han perdido nunca contacto con su esencia pero es como si esas personas no llegaran a encajar del todo en el mundo se sienten raras porque les molestan no quieren ir a donde todo el mundo va no quieren comer lo que todo el mundo come tienen la sensibilidad todavía porosa les duele el mundo tienen aspiración a otro sentido y a esas personas hay que cuidarlas porque no encajan en el mundo porque el mundo no está saludable entonces encaja en ámbitos que propicien el crecimiento de la esencia y una personalidad que permita que la esencia se manifieste en el mundo ese sería el núcleo del inconsciente Jung le llamaba a ese núcleo esa esencia sí mismo y cuando lo tenía ya de muy grande cuando Jung estaba próximo a partir y no le importaba las críticas de nadie ya había pasado por tantos calvarios al respecto él directamente lo definía como podría llamarlo Dios en mí Dios en mí así que ese sería el núcleo y allí es donde uno puede ingresar no solo en un estado de meditación puede ingresar en un estado en medio de la naturaleza puede ingresar allí en contacto con ese sí mismo en la comunicación íntima con otra persona en el nacimiento de la vida de un hijo de un animal al momento de acompañar a morir a otra persona y qué gracia poder morirse uno mismo estando en contacto con esa interioridad entonces lo transpersonal lo que propone es que no importa la tarea que tenga que hacer el paciente que a su modo vaya encontrando eso auténtico que hay dentro de sí y se reconcilie con eso porque en general lo que hacemos los occidentales es autorrechazarnos con gran virulencia y eso es parte de nuestra desgracia cotidiana ese autorrechazo es parte del sufrimiento más grande que una persona carga o sea que estaríamos ante esta sabiduría que también nos llega pues igual cuando nos vamos a fuentes como decíamos antes muy antiguas o respuestas recurrentes que nos van dando pues esos sabios o esas personas que parece que nos van iluminando cuando estamos más ciegos por el camino de buscar respuestas la respuesta que es la aceptación que es algo sencillo y cuando empezamos a intentar cuidarnos en este caso con el lema de nuestro programa o con el objetivo que busco yo cuando indago en estos asuntos al final esa respuesta está detrás de todo y es como un primer escalón una vez que lo cruzas te vas metiendo en ese camino sea por como sea que has llegado allí sea porque te interesaron las emociones o porque te sentías mal y querías salir de algún momento mal o al final es la aceptación ese primer paso para para poder ir creciendo o poder conectar con eso que estaba ahí de siempre si es necesario en nuestro país se usa mucho la palabra renegar como sufrir mucho al respecto de algo como me ha hecho renegar este chico por ejemplo un asunto problemático que no logro resolver y renegar en verdad es negar volver a negar volver a negar no quiero que esto sea así no quiero que esto sea así no quiero ser así no quiero yo ser así que seas así ese no produce mucho sufrimiento entonces lo primero es aceptar sí que esto es así y a partir de ahí como decía Carl Rogers una vez que acepto puedo empezar a cambiar y hay como un proceso en donde se produce una reconciliación con quien uno es y ese proceso es sumamente dulce y compasivo a la vez que tiene una cuota de disciplina como en la crianza de un niño la crianza de un niño necesita ser dulce y compasiva y disciplinada con límites claros el autocuidado consciente esto de lo que tu programa propende tan claramente necesita abarcarlo todo necesita abarcar el sentido de mi vida cómo genero mis recursos económicos qué tipo de vínculos elijo cómo trato mi cuerpo cómo utilizo mi tiempo libre a quién me doy y a quién ya no me doy o sea que tiene muchos flancos para restringir para florecer para expresar o sea que es algo que nos lleva toda la vida el autocuidarnos en el sentido de protegernos pero también como cuando uno cuida una huerta para que pueda dar su fruto y cuando cada uno de nosotros da su fruto hay un cambio social la masa crítica de individuo tras individuo que trabaja sobre sí produce un cambio colectivo vos estás haciendo esta comunicación en este momento tomando tiempo de tu vida porque aspirás a un cambio colectivo y por eso yo también capté muy bien creo esta intención tan límpida tuya y digo claro que sí podemos conversar con muchísimo gusto porque para mí generar ese cambio colectivo es una meta diaria y además un imperativo de la época es un tiempo en el que cada uno de nosotros que pueda brindar algo de consuelo esperanza y herramientas debemos hacerlo debemos hacerlo y apoyarnos unos en otros para mí saber que vos estás allí haciendo lo que estás haciendo es también saber que no estoy sola como sé que no estoy sola a través de muchísima gente de todo el mundo que está haciendo su trabajo y uno dice bueno los jóvenes por el medio ambiente tal científicos trabajando sobre esto las universidades abriéndose a una nueva mirada es una época maravillosa en ese sentido y muy difícil también porque hay desafíos muy altos para asumir si el gimnasio se pone exigente la verdad que sí la verdad sí son saltos que y está bien el otro día dando una conferencia por Facebook que justamente era sobre el Enneagrama pero estaba estoy muy impregnada en este momento por la el incendio de la Amazonia en Brasil Perú Bolivia o sea que toda Sudamérica mirando ese corazón en llamas que el pulmón del mundo ver eso para cualquier persona sensible es entrar en la neucho oscura del alma o sea eso no es por causas naturales es por causas de avaricia por desmonte la Amazonia es un lugar húmedo no se puede incendiar se incendia porque se tala se tala se seca se seca se incendia y la incendian para que esos campos se puedan cultivar sobre todo soja y criar ganado con eso lo cual es algo muy absurdo porque no se podría alimentar en forma directa de plantas no hace falta toda esa matanza de todo entonces bueno los jóvenes están clamando por tener un planeta queremos tener un planeta ni siquiera otra cosa un planeta un planeta donde vivir y creo que todos debemos sumarnos a eso cada persona a su manera puede ser un activista por la paz y la no violencia y empieza por el cuidado de sí si me cuido a mí cuido mi casa mi barrio mi comunidad mi mundo mi planeta sí que el cambio puede empezar siendo algo pequeño puede ser yo yo incluso ahora que comentabas tú la influencia que tenemos en los demás es algo que como madre también ves de decir yo estoy sembrando estoy dando ejemplo estoy construyendo algo que espero que oriente o espero que por lo menos esa labor luego fructifique en que si cada uno hacemos lo mismo con nuestros hijos con las generaciones que vienen estamos sembrando ahí algo también con conciencia transmitiendo intentando limpiar también un poco pues de herencias que a lo mejor hayan ido enturbiando este camino para conocernos para aceptarnos ponérselo un poco más fácil a ellos pero ir sembrándoles ahí un germen para que ellos luego puedan seguir con la tarea que tendrán que también es seguro han de ser muy fuertes y tienen un enorme camino por delante para ir haciendo así que bueno seguramente tus hijos son privilegiados de poder tener una mamá que trata de generar congruencia en sí misma y en otros así que eso los sufis dicen que la mayor bendición que un niño puede tener es contar con papás que trabajen sobre sí y creo que hay papás que no saben que trabajan sobre sí pero lo están haciendo están tratando de ser menos enojones o de ser más dulces o de cambiar de cambiar y eso es una gloria porque el niño lo percibe eso lo percibe pues mira para terminar para liberarte un poco porque tendría miles de preguntas que hacerte y bueno afortunadamente como tú eres muy activa en enseñanza online en divulgación yo voy a ir dejando los enlaces a conferencias que hay tú y a estos vídeos de YouTube que has mencionado programas de radio en el que tú creo si es algo recurrente tú participas porque yo he escuchado tu columna a través de iVox meto en lista de reproducción tu nombre y me salen todos los recursos pero yo quería terminar para hacer honor a tu sensibilidad a la forma en la que sabes tratar estos temas pero la parte más humana si me das permiso para leer un poema tuyo que a mí me conmovió y bueno de hecho fue la excusa por la que te descubrí de manera así más individual y es el poema Frente al espejo como no claro que sí si nuestros oyentes no lo conocen yo creo que les va a sonar porque yo lo he visto en vídeos lo he visto y demás pero es una bueno muy bonito y ya te digo que me emocioné al leerlo y me emociono cuando lo tengo de hecho en papel lo tengo en mi impreso porque lo tengo en mi corcho en el despacho qué lindo pues ahí os lo leo para que escuchéis en mi voz a Virginia yo que comí la cáscara por no merecer la pulpa yo que le creía la culpa y me escondí tras su máscara yo que me abofeté y me dije los más obscenos insultos que me negué a darme indultos condenándome a estar triste yo que suicidé a mi anhelo para lograr ser querido yo que me enemisté conmigo truncando todos mis vuelos yo que me escupí en la cara abusador de mí mismo yo que complacía el cinismo sobornando a quien me amara yo exigente y despiadado con nadie como conmigo yo mi más cruento enemigo mi juez y mi sentenciado me levanté esta mañana cansado de no quererme de apagarme oscurecerme que mi luz no encandilara vi en el espejo mis ojos mirándome en mi mirada tantas veces empañada por mirarme con enojo y me di ternura y vi en ese rostro cansado que me observaba extrañado lo bello de lo que fui me vi ante los que han sufrido amparando el desamparo me vi austero pero honrado me vi noble me vi erguido me vi alentando lo hermoso me vi reparando heridas con confianza agradecida sincero ingenuo y gozoso me vi venciendo al abismo sin mancha ni cicatriz y quise hacerme feliz honrando que soy yo mismo que soy franco solidario que soy leal y confiable y que cuando envainé mi sable aposté a lo humanitario sin autocompasión malsana fui piadoso ante mi pena y levanté mi condena como el que amando se ama aprecié que pese a todo pese al error y al acierto siempre elegí estar despierto sin sumergirme en el lodo y mirando mi mirada me pedí perdón llorando y de mirarme mirando amé a ese a quien miraba quiero empezar a regarme jardinero de mí mismo porque no es egocentrismo abrir mi esencia y mostrarme vine a ser y eso decido dispongo a abrirme a la vida ya basta de tanta herida siendo heridor y el herido mi propio Lázaro anda levántate dignamente resucítate y valiente sé el que obedece y quien manda gracias hermosamente leído que hermoso bonito y se me ponen los pelos de punta de leerlo gracias muchas gracias porque encierra mucha sabiduría ese poema y mucha sensibilidad y bueno yo creo que los que te han escuchado hoy por primera vez estarán descubriendo todo lo que hay detrás de este trabajo tuyo de esta misión casi porque yo creo que es más que un trabajo es casi una misión de vida lo que percibimos por lo menos desde fuera y te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros este rato que nos hayas dejado ha sido un gusto enorme enorme la afabilidad con que vos desarrollaste tu programa el poder brindar recursos el poder acercar a la gente algo que les pueda servir en este día a día en esto de criar a los hijos de salir a la calle que a veces es hostil de amar a la naturaleza y de no sentirse solo para mí es muy importante que quien se siente solo porque es sensible sepa que no lo está que hay otros y que afortunadamente y también gracias a las redes estás en mi casa yo estoy en la tuya y estamos en la de todos los que nos escuchan a la vez eso es maravilloso así que bueno siempre es muy celebrable a mí me parece que es algo precioso de nuestro tiempo ¿no? que no hay distancias así que es un regalo de la tecnología es un regalo de la tecnología te cuento que para cuando sea que que puedas compartirlo en octubre todos los años brindamos un programa gratuito de autocuidado consciente hoy justamente estuvimos poniéndole fecha y ahí hay especialistas son 28 días para cuidarse a uno mismo cuando te empecé a hablar de lo que es el cuidarse hay alguien que habla del cuidado de la voz por ejemplo y que es bióloga psicóloga y especialista en la emisión de mantras por ejemplo o sea personas del equipo cada día alguien diferente y yo estoy en varios de esos días es gratuito y prontito va a estar el programa en la página del centro así que si están atentos van a poder participar es sin costo alguno y hay gente de todo el mundo a veces son tres mil cuatro mil personas es algo precioso estaré pendiente para compartirlo para recordarlo claro que sí te voy a avisar a través de vuestro newsletter sí que me llegan las novedades así que yo me imagino perfecto que estaremos perfecto gracias gracias y felicitaciones por tu tarea que también es una misión nada muchas gracias a ti espero tenerte pronto hasta la próxima un abrazo cariños a todos tus escuchas y un beso muy grande para ti un abrazo hasta pronto gracias y hasta aquí el episodio de esta semana espero que os haya resultado igual de interesante que a mí esta charla con Virginia que está llena de ideas reflexiones que quedan sobre la mesa para seguir pensando sobre ellas leyendo sobre todo ha despertado muchísima curiosidad para seguir indagando en este camino tan apasionante que son las emociones y que es el papel que juegan en nuestro proceso de conocernos aceptarnos y tratar de llegar a esa mejor versión de nosotros mismos que como decía Virginia ha estado allí desde siempre y solamente hace falta encontrar el camino para que salga la luz por mi parte os espero de nuevo el próximo jueves con contenido inspirador enfocado en haceros más fácil la apasionante tarea de cuidarnos sabéis que os agradezco enormemente cualquier ayuda cualquier pequeño gesto de apoyo en la difusión de este contenido las valoraciones en iTunes los me gusta en iVoox y las suscripciones en cualquiera de estas plataformas con estas acciones me regaláis visibilidad y me ayudáis a crecer un fuerte abrazo y cuidaros mucho en iVoox en iVoox